¡Fuite pa' Maragaybo, pa' la feria de la chinita! ¡Mi pana Víctor! Yo amanecí creativo, quiero agarrar mi harina pan, ¿verdad? Sí, harina pan. Ahorita, apenas llegué a la casa, cuando salga el sol, y ponerme muy creativo como Neuf, pero va a hacerme una arepa, pero divina. Se va a parecer a Yolimar. Digo, a Yolimar, Yolimar, perdón. ¿Cómo estás, Víctor? Creativo, creativo. Señores, en estos momentos nos encontramos entre las avenidas de Hollywood y Highland, frente al Roosevelt Hotel, y el Museo Madame Tussauds. Madame Tussauds. El Museo de Sela. ¿Qué publicidad hay que estar allí? Eso es una valla nueva acerca del UFC Fight Pass, de Noseblitz y de Scalip Brothers. Oh my God, I don't understand whatever you said. Sí, es un streaming a través de YouTube. Ok. Comedia. Van a estar presentando un streaming de comedia pronto. Bueno, ya que estamos hablando de comedia, ¿qué tal si te parece? Si te parece, si comenzamos con este cuento que vino desde la semana pasada, con Will Smith. Tenemos que hablar de eso, porque yo quiero que me cuenten lo que fue la respuesta de Will Smith, la reacción de Chris Rock y todo lo que ha originado esto, porque tengo entendido que Chris Rock dijo casi que, mira, no quiero saber nada de ti, pana. Ya, se acabó. Bueno, tú sabes que Will Smith le hizo un gran favor dentro de su locura, que fue la que lo llevó. No fue que si él criticó a Lleida, como toda la gente piensa, porque ella está quedando calva, sino que Will Smith es una especie de botella de él, como la botella de mi bella genio. Él, exactamente, eso es lo que ocurre en la vida de Will Smith. Es decir, todas las emociones de Will Smith están contenidas en la botella. Chris Rock lo único que hizo fue quitarle la tapa a la botella a la noche del Oscar. Y todas las emociones con las que viene luchando Will Smith por no haber, yo no sé si querido, yo creo que hay una combinación entre querido, debido, revelar quién sabe qué secreto. Yo me imagino cuáles serán algunos de ellos, pero Will Smith tiene una vida y lo ha confesado tanto en su libro Will como en su serie The Best Shape of My Life a través de YouTube, que ustedes pueden ver, que él lucha, tiene una lucha constante. Dice, esto es un personaje creado, yo no soy así, yo creé un personaje para que ustedes lo amaran y es el personaje que ustedes aman, pero no soy yo. Entonces, toda esa lucha, ese matrimonio por conveniencia que él hizo al lado de Jada Pinkett hace tantos años, donde se sabía que Jada Pinkett todavía tenía una relación íntima con Tupac Shakur, cuando Tupac Shakur estaba vivo, porque ellos habían sido novios, y eso lo sabía Will y lo sabía todo el mundo, y por eso a partir de ahí ellos empezaron a decir que tenían una relación abierta. Ese tipo de familia tan característica que tiene él, que a él le pasó lo que le pasó. ¿Ustedes han visto alguna declaración de Jaden o de Willow? ¿Cuál declaración hubo? Jaden y Willow siguieron con su vida como que nada pasaba. Los hijos de Will Smith siguieron con su vida como que nada pasaba. Ella, la primera publicación que hizo Willow fue acerca de un tema de un disco que acababa de lanzar. Entonces, tiene una familia bastante disfuncional. La vida de Will Smith, al parecer, no es la que admiramos, y lo dijo él mismo. Entonces, Chris Rock le quita la tapa a la botella del genio, sale el genio, le da una cachetada, y le hace tremendo favor, porque lo convirtió en uno de los comediantes mejor pagados del momento. A Chris Rock, quien no lo era. Chris Rock siempre ha sido un comediante importante, pero en su vida no estaba pasando absolutamente nada. De hecho, es un actor bastante malo, que ha participado en películas de Adam Sandler, porque a Adam Sandler le tiene mucho cariño, y bueno, es una celebridad. No le vamos a quitar a Chris Rock, que no es una celebridad. Pero total, que Will Smith le hizo tremendo favor a Chris Rock dándole esa cachetada, y Chris Rock va a seguir jugando con eso. ¿Ustedes creen que va a estar ofreciendo entrevistas? ¿Va a estar, de repente, en algún momento, escribirá un libro cuando negocie no sé cuántos millones de dólares? Pero la vida de Will Smith, y Will Smith nos demostró con esta declaración que hizo, cuatro meses después de haberle dado la cachetada a Chris Rock, lo mal que está manejando su tema emocional, y lo mal que está asesorado por su equipo. ¿Qué pasa con las estrellas a quienes hemos entrevistado 500? Cinco veces he entrevistado a Will Smith. ¿Qué pasa con las estrellas? Que ellos se rodean de aduladores. Su propio equipo se convierte en aduladores. Sergio, te quedó bello el pelo. Sergio, te quedó lindo los lentes. Sergio, te quedó lindo tal. Y es difícil que te critiquen de frente, Sergio, porque tú los puedes despedir. Y luego que tú sales de un equipo de eso. Bueno, fíjate tú cómo la mujer que trabajaba con... ¿Cómo se llama esta mujer? El divorcio de Johnny Depp. Dios mío. Amber. Amber Heer. La mujer que trabajaba con Amber Heer, la asistente de Amber Heer, ¿cuánto ganaba? La jueza le dice, yo me imagino que tú ganabas como 15 mil dólares. Y la tipa se rió. ¿Y qué estaba contando la tipa en el juicio? Cómo Amber Heer la llegó a escupir en varias oportunidades. Entonces, por ahí ustedes sacan el tipo de profesional que trabaja al lado de estas estrellas. Es decir, por eso es que yo siempre me preguntaba por qué en Hollywood hay tantos problemas de relaciones públicas a nivel de manejo de crisis. ¿Por qué? Porque todo el mundo está a punto de que lo vote cualquier estrella de esta, que además el ego se transforma en la gente famosa de ese nivel. No famosos como nosotros, que podemos ser famosos en la casa. O Sergio, bueno, mucho más famoso. Pero Will Smith, Johnny Depp, ¿sabes? O sea, son tipos hiperfamosos. Su ego se transforma, su percepción de la realidad se transforma. Van votando gente la que le dice lo que a ellos no quieren escuchar. Y entonces llegamos a estos niveles en los que nadie le dijo a Will Smith. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y este no es el momento de pedir disculpas. El momento de pedir disculpas era hace cuatro meses cuando te desapareciste. Pero ¿quién se lo va a decir? Un asistente. Entonces, ¿cómo quedó Will Smith en este momento, Sergio Novelli? ¿Cómo quedó Will Smith en este momento para ti? O sea, para mí quedó en lo de siempre. Quedó en lo que yo venía analizando. Que es que Will Smith está luchando contra graves problemas de depresión y ansiedad. Que lo llevaron a decir me siento como una piece of shit en una grabación que iba a ver todo el planeta. Claro. ¿Sabes? ¿Por qué? En su lucha contra la depresión y la ansiedad en medio de la depresión no encuentra cómo salir del hueco donde está metido. Sé que Chris Rock cuando le responde que no le responde directamente sino que lo hace a través de su show. ¿Dónde cobra? Yo tengo aquí el texto y dice todo el mundo está intentando ser una víctima. Claro. Si uno dice ser una víctima entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. O sea que él quiso poner allí como que que Will Smith estaba haciéndose ver como la víctima cuando la verdadera víctima en este caso era Chris, ¿no? Ay, pobrecito. Yo le voy a decir algo. Si Chris Rock si Chris Rock fuera una persona verdaderamente noble si en Hollywood hubiera una sola persona noble aparte de Enzel Washington que dijo esa noche lo del demonio que cuando en tu mejor momento el demonio te va a tentar y va a sacar lo peor de ti y por eso tú no ajá él actuó como un amigo pero si hubiera una sola persona en Hollywood que no fuera hipócrita una sola que no fuera hipócrita hubiera salido a decir Will es momento de que hable de tus problemas mentales ya este es el instante ¿qué van a esperar? Yo estoy esperando a encontrarme a Will Smith lo que pasa es que es difícil porque vive en Calabaza está rodeado de gente o sea no tenemos ninguna cita profesional de entrevista de proyecto aunque él él tiene una película por estrenar pronto o sea él está trabajando en proyectos que no se detuvieron por completo es decir están ahí pero en algún momento cuando uno se encuentra a Will Smith alguien le tiene que decir Will ¿qué estás esperando para decirle al mundo? Claro ya lo empezaste a decir en el libro ya lo seguiste diciendo en The Best Shape of My Life ya lo ha dicho la doctora Romani cada vez que tú vas a la doctora Romani ella hizo un análisis acerca de cómo Jada Pink que tenía problemas de ¿quién es ella? Víctor ¿quién es esa doctora? la doctora Romani es una doctora yo creo que es de la India o sea debe ser de Los Ángeles pero esta gente que son inmigrantes de la India y ella es la psicóloga de la familia y la psicóloga de Will Smith y la psicóloga que la ayudó él se buscó un grupo de personas que lo ayudaran a escribir su libro y a desarrollar The Best Shape of My Life que era el making of del libro de ese libro llamado Will con el que hizo una súper promoción y lo hizo todo bien pero ¿qué contaba en el libro? es lo que la gente no se termina de dar cuenta porque es como todo la gente llega hasta la orilla ¿sabes? la gente no ha profundizado cuando la gente comienza a profundizar es que se da cuenta pero Will ¿qué nos está contando Will aquí? o sea Will Will nos está contando delante de toda su familia casi menos Lleida porque Lleida no está ahí porque a ella no le conviene eso que tiene problemas gravísimos de depresión que tiene problemas gravísimos que todavía lucha con el fantasma de su papá que le caía a golpes a la mamá y que él no podía hacer nada que una noche él lo contó con el libro y lo contó en The Best Shape of My Life bien gráficamente hasta con animación y todo como el papá golpeó a la mamá y la mamá cayó sangrando en el piso y él siempre se sintió como un cobarde porque nunca lo pudo enfrentar ¿por qué no lo podía enfrentar? porque ese Will Smith que conocimos que él nos presentó tiene una personalidad súper débil de hecho lo dijo en el libro entonces tengo una personalidad muy débil todo el tiempo me llamo cobarde todo el tiempo estoy luchando contra el cobarde que soy todo el tiempo entonces traté de construir esta personalidad para protegerme de ese cobarde y ahora ¿qué está pasando? ¿quién es el Will Smith que salió a pedir disculpas ahorita sin ningún tipo de base de nada? sin decir tengo estos problemas ¿por qué él no salió a decir tengo estos problemas Chris Rock y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe que yo lucho contra la depresión y lucho contra la ansiedad y eso fue una especie de explosión la misma doctora Romaní dijo en el libro y dijo en The Best Shape of My Life y está en Netflix creo que en el segundo o tercer capítulo la personalidad es como la de Will Smith que esconden lo que les está ocurriendo están a segundos de que tengan una explosión incontrolable él no la va a poder controlar ¿por qué? porque él no dice la verdad acerca de su personalidad imagínate eso lo dijo ella eso está en el libro eso está en The Best Shape of My Life entonces lo que estamos viendo es un Will Smith que podría atentar contra su vida en cualquier momento ¿por qué? porque no hay explicación para que Will Smith salga cuatro meses después a pedir disculpas como eso hubiera ocurrido hace dos días ahora yo me pregunto Víctor si este hombre Osvo que admiro muchísimo me parece bueno quizás admiro ese personaje que no es porque me parece un tipo fenomenal un excelente artista y lo veo súper humano de pronto es el personaje que nos ha querido presentar si tiene este gravísimo problema tú dices que ha trabajado con esta psicóloga pero me imagino que habrá buscado otro tipo de ayuda bueno él se fue a la India supuestamente a a un retiro pero es que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí porque nadie da información entonces no se dice ¿por qué no da información? ¿quién es la la mujer alfa? ¿quién es el alfa de esa casa? ¿quién es la que manda ahí? la que manda ahí es de hecho tienen una una lucha los dos lo dijo en The Best Shape of My Life en algún momento estaban grabando en la casa y ellos tienen como una lucha que ella le insinúa no porque esta es tu casa no a ella no le gustó la casa que construí porque la casa se hizo a mi gusto ¿sabes? ellos graban dentro de la casa los dos viven dentro de la casa pero es como si fueran en espacios separados que vivieran o sea ella lo domina ella Will Smith es un tipo que en algún momento ganó 80 millones de dólares por película la fortuna que hay la cuenta de Will Smith es grande ¿tú crees que a Jada Pinkett le conviene confesar que Will Smith no está en sus cabales? ¿no? ¿quién administra ese dinero? ¿con qué dinero se mantiene Jada Pinkett haciendo de Red Share? ¿de qué? o sea ¿qué cantidad de dinero le entra por el reality ese que ella tiene? ¿esto es lo único que ella hace? ¿actuó en Matrix? ¿cuánto dinero pudo haber obtenido ahí? ¿un millón de dólares? claro ¿cuánto dinero le pudieron haber pagado? 500 mil dólares no es una actriz con éxito como el productor de dinero exactamente el productor de dinero de esa casa es Will Smith entonces eso si uno empieza a analizarlo desde ese punto de vista no desde lo que pasó en el Oscar que es como la gente ¿qué pasó? se metieron con Jada es verdad Chris Rock es malo sí Chris Rock es un burlón claro y Chris Rock no es un tipo noble porque él sabe que Will Smith lucha contra problemas de verdad de una enfermedad mental grave y fue poco grave de su parte porque se metió con un tema que está ahí profundo ¿no? entiendo se metió exacto con Jada pero en realidad no sabemos por qué fue la explosión de Will eso lo sabrá su psicóloga pero lo que quiero decir es Jada es peor porque Jada siempre lo ha manipulado como si fuera un títere esa es la verdad y eso se habla en Hollywood desde hace años pero muchos años aquí hay alguien que te hace un comentario y que yo creo también de pensar dice ella esta persona que quizás esto que hizo Will Smith ahora lo hace porque de alguna forma quiere hablar quiere decir claro pero no sabe cómo pero imagínense ustedes imagínense ustedes imagínense ustedes a quién se le puede ocurrir que Will Smith no haya cómo explicar qué fue lo que pasó por qué le sucede eso bueno tú te la pasas hablando con asesores con psicólogos con psiquiatras tómalo tómalo y pídele a un experto a un científico a un tipo que haya estudiado psiquiatría psicología con las personas que tú hablas que vea que se lea el libro lo puede escuchar por audiolibro o que se vea The Best Shape of My Life y analice la personalidad de Will Smith a ver si no es un shock bien gigante el Will Smith que nosotros admiramos verdad el mismo que tú admiras el mismo que yo admiro y yo no dudo que haya humanidad en él y que sea un tipo bueno yo para nada pongo en duda eso de hecho hay un shock entre eso y este Will Smith desvalido que acabamos de ver pidiendo disculpas cuatro meses después como si se hubiera costado dormir y de repente se levantó no pasó nada no pasó el tiempo no pasaron los cuatro meses y entonces señores es momento de pedir disculpas ¿qué? no es momento de pedir disculpas así vamos a pedir disculpas y Chris estoy aquí cuando quieras hablamos vamos a ser amigos o sea queremos retomar nuestra amistad es decir Will Smith sáquenlo analícenlo es decir Will Smith tiene un problema gravísimo de percepción de la realidad o sea tiene un problema grave de percepción de la realidad y se nota que está manipulado por su esposa bueno los dos chamos son más jóvenes vienen de una familia en la que la mujer es una manipuladora en la que el papá presentó un montón de problemas en la que la niñita le escribió una carta a una persona que se murió diez años antes que ella naciera Tupac Shakur y le dijo hace no sé cuánto ella tenía como creo que tenía como siete o ocho años regresa a Tupac para que mi mamá sea feliz es decir Willow Smith la hija de Will escribió una carta a Tupac Shakur que era el exnovio de la mamá que se decía que se acostaba con él mientras era la esposa del príncipe del rap le escribió una carta para que él volviera del cielo para que su mamá volviera a ser feliz es decir la niña escribió una carta diciendo que su mamá era infeliz porque no estaba él es decir de ese matrimonio salieron este par de niñitos que no han hecho nada para apoyar a su papá en realidad porque como lo tienen que apoyar papá vamos a sentarnos vamos a hablar con la gente vamos a decir la verdad de lo que está pasando aquí tienes problemas vamos a hablar con la doctora Romaní que ya ha confesado un montón de cosas en el libro y en The Best Shape of My Life y hablamos seriamente para que Chris Rock no siga aprovechando esta situación como la está aprovechando igual a Chris Rock para que le pegaron ok si él no es él no es un malvado pero está aprovechándose de Will y fíjate como dice no aquí no te vas a poner de víctima pero en realidad la víctima no es Yeida es Will claro entiendo increíblemente yo creo que tú deberías asesorar a la familia de verdad yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo la familia Smith yo no sé si sea la familia Smith pero Will Smith tú analiza lo que le pasó a Will Smith tú analiza lo que le pasó a Johnny Depp con su carrera mientras estaba casado con Amber Heard cómo esperó hasta el final que la tipa escribiera el artículo para entonces él reaccionar y tú dices pero con qué tipo de gente trabajan trabajan estas estrellas con qué tipo de personas Kevin Spacey yo entrevisté Kevin Spacey ¿crees que el problema de estos artistas está en las personas que colaboran con ellos? ese es el segundo problema el problema es de los artistas el problema de Hollywood el primer problema de Hollywood es el ego el ego las estrellas pierden la percepción de la realidad y los chupamedia que tienen alrededor su 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 grupo de maquillador su corte su corte los ayudan a que eso ocurra las tipos escupen a las asistentes y nadie los pone en su sitio hasta que viene la demanda hasta que viene el divorcio porque la mujer apareció ahorita me acordé de alguien no recuerdo tú dejes saber o te acordarás aquel aquel que le lanzó el teléfono a uno de sus asistentes también Russell Crowe Russell Crowe le lanzó el teléfono a los asistentes bueno Kevin Spacey yo lo entrevisté en el hace como 10 años cuando yo entrevisté a Kevin Spacey en México y se decía que Kevin Spacey era un era un depredador sexual depredador y ya estaban chupándole las medias y él hacía Alex Luthor pero ya va espérate no vimos como Harvey Weinstein produjo o sea producía produjo 80 películas ganadoras de Oscar y en una entrega de los Globos de Oro dijeron aquí está el Dios lo llaman el Dios mejor conocido como el Dios Harvey Weinstein como se llamaba como le decían a Harvey Weinstein en Hollywood ah bueno él era el Dios y todas sabían desde Gwyneth Paltrow hasta Salma Hayek todas fueron obligadas a acostarse con él para hacer las películas que hicieron recuerden que en Venezuela como se llamaba se llamaba la operación colchón no le decían operación colchón a las cosas no tú no te acuerdas de eso es decir eso ha ocurrido gracias a Dios nunca me ocurrió pero sé per sécula per sécula per sécula per sécula per sécula ha ocurrido que para sobre todo en entretenimiento para filmar la película para hacer tal te tienes que acostar con este tienes que acostar con los ejecutivos eso era vos Populi hasta que apareció el movimiento Me Too y hasta que cayó Harvey Weinstein que bueno está pagando condena ¿entiendes? entonces lo de Kevin Spacey va por ahí pero hay muchos más ejemplos en Hollywood de gente que la fama la hace perder la perspectiva entonces se transforma su personalidad se convierten en se convierten en en Lex Luthor en personas súper tóxicas con demasiado poder y bueno ahí tiene Amber Heard ahí tiene Amber Heard o sea que no sé Amber Heard un buen yo creo que entonces un buen negocio digo yo en estos momentos en Hollywood sería armar eso un equipo de relaciones públicas pero óptimo pero mira lo que le pasó a Amber Heard ¿por qué Amber Heard? miren esto Amber Heard está en medio un wish con Johnny Ajá repíteme Amber Heard está no la serie se llama The Best Shape of My Life y está en YouTube no está en Netflix está en YouTube The Best Shape of My Life like Will Smith que me están preguntando por ahí miren lo que pasó con Amber Amber no termina de salirse de lo mismo este es otra ah bueno estábamos hablando de relaciones públicas relaciones públicas que pasaba con Amber Heard Amber Heard acaba de decir ahorita acaba de decir ahorita acaba de decir esta semana que Johnny Depp tiene difusión eréctil no vi ella va a seguir ahora ella le va a dar donde más le duele ella tiene que buscar alguna forma de resaltar te pregunto te pregunto tiene control una tipa que viene rodando desde la punta del Madame Tussauds míralo míralo no tiene coherencia una tipa una tipa que está aquí arriba y se viene viene de cabeza hacia abajo por el el mal manejo que tuvo tuvo que votar a la compañía de relaciones públicas porque ni siquiera podía conseguir un titular luego contrata una compañía de relaciones públicas a un tipo que también es un acosador sexual ese tipo que maneja las relaciones públicas de ella pero es un tipo que empezó a hacer el trabajo y ella comenzó a ser defendida por los medios progres en principio y luego por los medios que habían puesto en duda la palabra de Johnny Depp y el tipo hizo el trabajo al final el tipo hizo el trabajo comenzó a hacer el trabajo de relaciones públicas ella se lo daña tú no te acuerdas cuando hace una semana se dijo que el rostro de Amber Heard era el más perfecto del mundo según unos científicos es una nota de prensa claro es una nota de prensa de su compañía de relaciones públicas pero ahora te digo hay alguien que se le enfrente a Amber Heard su empresa de relaciones públicas y le diga que lo vimos a él diciéndole en el juicio no tú no puedes entrar con una botella de vodka quítate la botella de vodka o sea ellos tratan de hacerlo pero él sabe que si él insiste un poco más se le acabó la cliente lo van a votar igualito que pasó con la compañía de relaciones públicas anterior entonces ese medio no se los permite yo he hablado de expertos de relaciones públicas venezolanos que son mucho más expertos mucho más duros mucho más duchos en manejo de crisis que lo han hecho con compañías cuando las compañías entran en crisis yo he analizado lo que han hecho que las empresas que trabajan con estas estrellas de Hollywood Amber Heard alguien se tenía que parar se tiene que parar frente a Amber Heard y decirle mi amor pero si hace tres o cuatro o cinco meses que tú pudiste haber aún perdiendo el juicio con Johnny Depp haber quedado perfecta para actuar pero tu ego no te lo permite ella está destruyendo su propia carrera en definitiva Víctor el problema está en que nadie enfrenta a estos tipos pero ojo tú lo puedes enfrentar pero el problema es que tipo es decir como si exacto cuál va a ser la reacción de un Tom Cruise el otro día salió un audio de Tom Cruise insultando mucho antes de Top Gun eso fue hace como dos años o tres quizás tres años y medio algo así no se acuerdan que salió un audio de Tom Cruise sí entre dos y tres años un audio de Tom Cruise insultando a los asistentes que tenía pegando gritos en un estudio porque eso es lo que hacen estas el poder que les da esa cantidad inconmesurable de dinero a esta estrella le hace un gran daño en su psiquis ¿verdad? y bueno nadie los puede controlar es lo que pasa y ellos empiezan ahí caen en barrena plana como 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 en Top Gun y no lo frena nadie esto me hace pensar eh eh Víctor que no hay humildad en Hollywood ¿y cuál es la estrella humilde de Hollywood? no te pregunto no sé ¿cuál es la estrella humilde de Hollywood? yo he entrevistado 500 yo no conozco ninguna estrella humilde de Hollywood ¿no? ¿no? yo no conozco ninguna estrella humilde de Hollywood tú ves yo decía cuando Friends a mí me encantaba Rachel Green yo decía mi novia perfecta es Jennifer Aniston yo una vez la entrevisté en Nueva York frente a Central Park pero en un hotel que está allí ¿no? en el Ritz Ritz Carter cuando tú te sientas claro también cuando has entrevistado tantas estrellas claro como tu caso por ejemplo tú vas a entrevistar a alguien tú percibes cosas que la gente normal no percibe es correcto o sea no lo puede ver porque la práctica del ¿sabes? la práctica de tu oficio te permite que tú percibas entonces has estado con tantas estrellas y ves cuál es la actitud que inmediatamente o sea la tipa estaba viendo por la ventana y cuando se sentó solamente en ese acto ya ahí empezó la decepción a nivel personal pero a nivel de estrella de lo que ella estaba ofreciendo en su entrevista chévere no perfecto pero ya tú tú dices wow o sea es increíble no sé si lo has visto al personaje que tiene en la serie The Morning Show chévere parecía ¿me entiendes? o sea es súper arrogante en esa serie es arrogante es arrogante es arrogante y todos son arrogantes todos son arrogantes Johnny Depp Johnny Depp a mí me ofreció una entrevista súper amable súper amable cuando Piratas del Caribe 5 súper bueno me contó un montón de cosas ahí que no lo habían aceptado en Disney sí trató de ser lo más humilde lo más sencillo yo lo vi firmando autógrafo en el parque el mismo fin de semana no 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 él contraplaza a sus fanáticos es súper amable pero se nota o sea ese nivel de súper estrella intocable les hace daño les hace daño al más sencillo al más humilde que se te pueda ocurrir a Sofía Vergara es que yo siento Víctor que esto parece una conversa tomándonos un café en la casa pero es que es que en verdad yo siento que al final pues entonces nadie nadie llega a tener esa humildad como tal pues porque sí o sea mantenerla yo me imagino que tratan pero es que en esos niveles yo quiero que alguien me diga cuál es la estrella yo he entrevistado desde el 805 veces son estrellas intocables tú lo sientes cuando te están hablando cuando te están respondiendo cuando ellos están interactuando con su equipo tú sabes que ellos yo he visto Chris Rock Chris Rock también anda con un séquito Chris Rock no es el tipo más sencillo todos se quieren hacerlo todos se quieren hacerlo humilde todos se quieren hacer ahora tú te vas a hacer la víctima ¿qué quiere decir que Chris Rock sabiendo que Will Smith tiene problemas mentales graves diga tú te creas a la víctima él se está poniendo dos pasos delante de Will él sabe por dónde va a venir Will él sabe por dónde va a terminar eso toda la gente que está cerca de Will sabe dónde va a terminar eso y eso no va a terminar bien si sigue así entonces Chris Rock se pone dos pasos delante y dice ah te vas a hacer la víctima ahora ahora me vas a salir que tú eres la víctima ¿sabes? o sea se está poniendo dos pasos delante de él porque es la verdadera víctima entonces el ego es el gran mal de los artistas el ego es el gran mal de las estrellas de Hollywood y de los artistas sí, sí en general mira yo acabo de trabajar una de las cosas que nosotros hacemos para tratar de sobrevivir en la ciudad es que nos contratan para que ciertas estrellas o sea hacerle como una especie de producción o sea ellos tienen sus productoras cuando vienen a conciertos en Los Ángeles pero evidentemente necesitan productores locales entonces me contratan como productor local y yo trabajo desde un poco aspecto de relaciones públicas y también promoción del concierto y relaciones públicas con vamos a suponer que el artista fuera español con el trabajo con el consulado reuniones con el consulado cómo podemos generar alianzas para desarrollar que la promoción suene más duro y tal más fuerte por todas partes que haya más alianzas con el concierto etcétera y hay una de las estrellas con la que trabajamos el último año perdón una de las estrellas conseguimos una entrevista con un importante canal de Los Ángeles bueno la estrella confirmó la entrevista o sea la asistente la parte de la la tour manager confirmó la entrevista con esta estrella 24 horas antes nosotros le íbamos a decir al canal 24 horas antes que no sabíamos si la entrevista se iba a dar 24 horas antes ¿sabes? porque no había forma de enfrentarla según la tour manager no había forma de decirle porque es que ella estaba venía de una gira venía ¿de qué me están hablando? ¿tú crees que yo le dije al canal que el artista no estaba confirmado? no la señora le iba a tener que dar la entrevista si dijera que no simplemente porque si tú le dices un canal como por ejemplo ABC que tú tienes un artista que se llama Sergio Novelli y lo cuadras hace cuatro meses ellos lo ponen en una pauta ellos están confiando en lo que tú le estás diciendo y tú cancelas esa entrevista 24 horas antes ¿quién te va ¿quién te va a poner en una cámara de ese canal? tú que trabajaste en canales importantísimos de RCTV que te digan a ti serio tenemos listo a Will Smith para la entrevista desde Los Ángeles vamos a salir el viernes ahí tiene que estar entrevistado ¿sí o no? y el jueves en la noche te dice mira no, no puede ¿qué hace tú ese productor? vamos a suponer que el productor fuera yo ¿tú vas a confiar en mí? no ¿entonces qué le dije yo al productor cuando pasó la entrevista? al día siguiente yo le dije al gerente general de la compañía yo le dije yo no te había llamado pero tu artista no había confirmado la entrevista 24 horas antes una entrevista que cuadramos hace tres meses ¿y sabes para qué te iba a llamar? ella iba a dar esa entrevista obligada porque el periodista iba a estar ahí y iba a tener que bajar y se rió el productor porque él sabe que así se tenía que hacer o sea él la iba a llamar y le iba a decir te bajas y dan la entrevista es imposible que embarquemos a ese canal ¿entiendes? y es una una artista no tiene nada que ver con una estrella de Hollywood ¿sabes? pero hay que meterlos por el carril también ¿sabes? hay que decirle ya va espérate mi amor si estamos regalando tickets despierta despierta América como el programa en el que estaba en el que estaba bailando Jamie Fox salsa Jamie Fox bailando fruco y sus tesos el ¿cómo se llama? el preso se llama esa canción ahí lo tenemos en mi cuenta por favor a Reuters pasen y vean a Jamie Fox bailando bueno tratando de bailar salsa necesita que le demos unas clases el gran Jamie Fox el gran Ray Charles ganó el Oscar por interpretar al personaje de Ray Charles debo concluir no puede ser esta conversa de hoy déjame decirte porque sobre todo porque amigas amigos de verdad Víctor tiene muchos años trabajando en esta área conoce a muchos artistas en Hollywood ha tenido contacto con muchos de ellos no es que sea amigo de ellos porque como hemos visto de algunos de algunos sea amigo personal de algunos sí exacto pero bueno importante interesante y digno de analizar también ¿no Víctor? me parece y creo que de hecho te has convertido en un analista más que en un comunicador de la área porque ya soy un humilde soy un humilde reportero pero claro hay que mira yo tuve es que también la suerte ¿no? la suerte digo de tocar a los tipos yo tuve la oportunidad en el 2000 en el 2000 en Nueva York me invitó estaba en Nueva York y me invitaron a un programa de televisión por casualidad fui con la gente de Oro Sólido me invitaron con la gente de Oro Sólido que los acompañaron a un programa de televisión la animadora en el 2000 de ese programa de televisión se llamaba un programa de televisión de una cadena americana toda la entrevista era en inglés pero estaba entrevistando a Fulanito y Oro Sólido era como un mano a mano que estaban haciendo en ese canal que creo que era Metro se llamaba un canal de Nueva York pequeñito la animadora era una modelo hermosísima modelo colombiana llamada Sofía Vergara es la misma Sofía Vergara que yo vi en el 2000 la misma Sofía Vergara que he visto en el ballroom de los premios Emmy no es la misma la mujer mejor hace 5 años era la mujer mejor pagada la televisión de Estados Unidos no es la misma puede ser humilde pues yo no he tenido mayor contacto con ella luego de verla en esas dos oportunidades de hecho yo nunca la he entrevistado simplemente la vi ahí y luego la vi aquí allá era una muchachita que hasta la vi haciendo una promoción de champú en Times Square en esa época la vi haciendo una promoción de champú es inevitable el dinero envilece lo que pasa es que por eso es que es importante siempre mantener los pies sobre la pierna ¿no? para que pues porque todos somos iguales al final uno tiene claro claro pero al final al final al final ahí tiene a Will Smith fue fue y es uno de los actores más queridos del planeta pero o sea hay que hay que mantenerla mantener los pies sobre la tierra como tú dices y es un trabajo que hay que hacer que tienen que hacer las personas que están en los enturas de las estrellas o sea hacerlos despertar vamos a ver quién hace despertar a Amber Heard antes de despedirnos solamente quiero decirles que vamos a ampliar esta información el día de hoy esta semana ustedes saben que Keanu Reeves que acaba de actuar en Matrix y está de nuevo en la palestra aparece por todos lados Keanu Reeves es el más humilde supuestamente la estrella más humilde de Hollywood parece que es bastante humilde se da bastante bien con los fanáticos se toma la foto es un tipo que se diferencia bastante del resto en Hollywood acaba de aceptar protagonizar una serie de televisión va a ser su primera serie de televisión un serie de televisión llamado The Devil in the White City y los productores ejecutivos van a ser Leo DiCaprio quien iba a protagonizar y Martin Scorsese quien iba a dirigir ahora los dos como los dos tienen proyectos no pudieron protagonizar la serie está vendida a Hulu y va a ser protagonizada por Keanu Reeves quien va a ser el papel de un arquitecto de Chicago que diseñó grandes edificios y la feria de Chicago una feria bien turística que hubo en la ciudad y esa serie está basada en una novela de Eric Larson que habla acerca de la historia de ese arquitecto y también H.H. Holmes que es un asesino que diseñó una mansión para secuestrar y asesinar gente una mansión sin pasillos una mansión que era una especie de laberinto no sé no sé si son dos personajes o si el alter ego del arquitecto es H.H. Holmes este asesino no lo sé porque no me he leído el libro de Eric Larson pero suena bien interesante y si Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese están detrás de Devil in the White City va a ser una excelente serie de Hulu parece que va por esos lados Víctor tengo que dejarte gracias señores un millón de gracias feliz día feliz día happy weekend happy weekend y gracias bendiciones para todos tenerte por estos lados todos los viernes fuerte abrazo Víctor gracias chau bye